¿Una nueva canción para traileros? Turco Avitia, quien ganó fama en el 2020 por su canción El Nuevo Troquero y que convirtió esta canción en todo un himno para los operadores que se dedican a esta noble profesión. Pues ya después de cuatro años de lanzar canciones que no se relacionan con las carreteras, como La Borrachera, El Corazón de un Jodido Y el Regreso al Rancho, que por cierto fue a dueto con Conjunto Río Grande. Y ahora Turco Avitia, como vocalista de El Reinicio, fue captado recientemente en la carretera y en el patio de la misma línea de trailers donde grabó El Nuevo Troquero en San Luis Potosí. Estaban filmando un video musical junto a varios trailers, lo que hace más fuerte el rumor de que el tema va dedicado de nueva cuenta a los traileros. Espera noticias muy pronto. Y no te olvides de seguir a la nueva agrupación de Turco Avitia, El Reinicio, en TikTok, Facebook e Instagram, porque muy pronto revelarán la fecha de estreno. No te quedes fuera y comenta aquí si te gustaría escuchar esta nueva canción.